Bienvenidos a un nuevo video, hoy como pueden ver tenemos un Samsung Galaxy S20 de un cliente al cual le estaremos reemplazando la pantalla de enfrente. Como pueden ver el teléfono está roto del lado izquierdo lo cual no es tan grave, pero mejor repáralo antes de que empeore a través del tiempo. El teléfono ya lo tenemos preparado y básicamente lo que mi compañero está haciendo es quitando el video de atrás, calentándolo lo cual garantizará que se pueda quitar con mucha más facilidad. Al quitar un video de atrás van a querer utilizar una buena cantidad de plumillas de guitarra, al igual que un guante para poder proteger la mano y obviamente no dañarse. Mientras una mano mantiene el teléfono sostenido, la otra como pueden ver está empujando la plumilla de guitarra hacia abajo para poder quitar el adhesivo que contiene el video de atrás. Como no se movía tanto la plumilla le estamos haciendo o añadiendo es un poco de alcohol a los lados del teléfono y una vez más intentemos quitar el video. Si notan que el video aún no se quita o lo que están haciendo no es un gran progreso, lo que pueden hacer es aplicar más calor usando la pistola de calor. Asegúrense no aplicarla en un solo lugar por mucho tiempo, pues constantemente muévano para no dañar o sobrecalentar los componentes. Después de algún tiempo pueden ver que el video de atrás se puede quitar fácilmente. Removemos las plumillas de guitarra y movemos al siguiente paso, quitando la pantalla de arriba. Fácilmente sale. Y aquí tienen la pantalla de atrás como pueden ver. Movemos la pantalla a un lado y aquí tenemos la pantalla nueva del Samsung S20. Nos aseguramos de que no esté quebrado ni sin ninguna marcas y la ponemos al lado y empezamos a quitar los 19 tornillos a la pantalla vieja. Una vez que se aseguren que quitaron todos, el siguiente paso es quitar el cubierto con cuidado. Aquí como ven este es el cubierto, solo tienen que asegurarse que lo mueven un poco cuidadosamente pues es un poco sensible. Y si se rompe va a ser más dinero del que ya gastaron. Utilizamos el mismo método para quitar el cubierto de arriba. Como pueden ver aquí, solo cuidadosamente para no dañar ninguno de los componentes. Desconectamos la batería, lo que es también importante pues vamos a desconectar los demás componentes. Aquí como pueden ver, estamos usando la misma técnica para quitar la parte de arriba. Desconectamos el componente que estaba conectado y la ponemos al lado. Como pueden ver, así se ve. Ahora lo que está quitando mi compañero es los botones de volumen y de abajo del puerto de carga. Ahora le quitamos más, lo desconectamos un poco más y aseguramos de que le saquemos el SIM card tray, lo que también trae la tarjeta SIM. Así será más fácil quitar el componente de arriba y no tendremos más problemas cuando lleguemos a ese punto. Ahora usando la misma espátula, quitamos la parte azulita que pueden ver y el cargador de puerto de carga. Como pueden ver, es fácil de que salga, solo tenemos que hacerlo cuidadosamente para no poder romper y causar más daño al teléfono. Ahora nos vamos a sacar el componente de las cámaras, así que nos aseguramos de que todas las conexiones no estén conectadas. Y una vez que eso esté listo, pues solo es manera de jalarlo para arriba y sale fácilmente. Como pueden ver, aquí está. Lo ponemos al lado. Ahora quitamos el componente que contiene el volumen y también el componente de vibración. Como pueden ver, este es el componente del volumen. Y el componente de vibración es el cubito que ven ahí abajo. Lo colocamos con las demás partes y preparamos para remover la batería. Lo que estamos haciendo ahora es aplicando un poco de alcohol para poder debilitar el adhesivo y sacar la batería con mucha más facilidad. Lo volvemos al lado por un momento para que se absorba y empezamos a ponerle algunos componentes a la pantalla nueva. Al igual que prepararlo para instalarle las demás partes. Le estamos aplicando el sensor de vibración y quitando básicamente lo práctico protectivo que tenía. Ahora lo movemos al lado y empezamos a quitarle la batería a la pantalla vieja, utilizando una herramienta delgada para poder acceder a los lados. Si aún no se quiere salir tan fácilmente, aplicamos más alcohol e intentamos de nuevo. Aseguramos de sacarlo con mucho cuidado. Una vez intentamos más con la espátula. Y pueden ver que sale mucho más fácilmente. Esta es la batería del teléfono y el adhesivo aún no está pegado a él. Así que lo que haremos es removerlo usando las pinzas. Y es muy fácil pero hay veces que no sale así que es necesario aplicar un poco de alcohol y solo limpiarlo. Como pueden ver aquí, como nuevo. Ahora aplicamos la batería, pero no la enchufamos, solo aseguramos de que si encaje. Ok, ahora aplicamos las cámaras de atrás y los componentes asegurándonos de que todas las conexiones sean accesibles. Y pueden ver que todas estén arriba del componente, ninguno haga este abajo. Pues cuando, si solo lo ponen así y lo conectan, ya después será un problema más grave del que ahorita ya tenemos. Como pueden ver aquí, mi compañero vio que había un componente debajo de la parte, así que lo subió para arriba. Ahora lo que está haciendo aquí es quitándole el componente de poder. Ahí está, como pueden ver. Tenía unos tornillos pero ya se los quitó mucho tiempo antes. Ahora le está poniendo el componente de poder al lado. Le pusimos el cobertor y ahorita lo que estamos haciendo es asegurándonos de que el teléfono encienda. Pues si no enciende significa que hicimos algo completamente malo. Ok, una vez que el teléfono ya fue por su proceso, nos aseguramos de que todos los botones agarren, que todas las conexiones estén conectadas y que el teléfono responda básicamente al tacto. Ahora lo que hacemos, es porque no hemos terminado aún, es quitar los componentes una vez más. Es mejor asegurarse que nada más hacerlo y decir que ya terminamos. Esto es fácil, solo quitamos la batería. Ahora lo que mi compañero va a hacer es instalar un tipo de adhesivo de doble lado, para asegurar que la batería se quede en un solo lugar y no se mueva dentro del teléfono. Le quitamos el plástico y colocamos la batería, asegurándonos de que quepa muy bien, sin ningún problema. Ok, como les dije una vez más, deben desconectar la batería y conectar los demás componentes, así nada se puede dañar. Ponemos atención a que todos los componentes encajen bien, con facilidad, en su lugar adecuado. Ahora lo que hacemos es le ponemos tornillos y aplicamos el cubridor, que contiene la parte de abajo al igual que arriba. Como pueden ver, fácilmente entra. Instalamos los tornillos que quedan y aseguramos que el teléfono prenda mientras se inicia. Como pueden ver, ahorita aquí va a revisar que el teléfono encienda. Y sí, muy bien, el teléfono está encendido. Y mientras el teléfono prende, va por su procedimiento, nos aseguramos de que los tornillos los apretemos un poquito más, no tanto, porque sí puede dañar algo internal. Pero al mismo tiempo le vamos a poner el mismo adhesivo a la pantalla del vídeo de atrás, así para que a este no le puedan entrar ningún tipo de polvo a los componentes, ni agua o cualquier otra cosa. Solo para ajustar y ponerlo de vuelta como estaba antes. Ahora, con cuidado, instalamos el vídeo de atrás y le ponemos el contenedor de tarjeta SIM. Aquí solo asegúrense que esté bien delineado. Y por supuesto, no olviden la tarjeta SIM. Si te gustó este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido sobre las reparaciones, al igual que prender las notificaciones para ser el primero en verlos cuando salgan. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!